El ciclo de Fernando Gabón Boca arrancó con el pie izquierdo. En victoria, Tigre, ya sin chances de descenso por la anulación de los mismos, le dio la bienvenida a Pintita con un sólido 3-0. Y por eso vamos a repasar en el presente siglo otros 10 debuts sumamente malos en 10 equipos distintos. Dicho esto, empecemos. Arrancamos con un partido que vimos de rebote hace poco, por lo que fue la vuelta de Américo Rubén Gallego Independiente a comienzos de 2009. Pepe Santoro presentó la renuncia, se despidió con dos goleadas a favor en el clausura y el toro tomó las riendas en la fecha 8 con una durísima goleada en la fortaleza. Fue 5-1 a favor de Lanús, que llegaba a la punta, mientras el cordobés soltaba Me estoy muriendo por dentro. ¡Gol! ¡Gol! ¡San! ¡Gol! No está derecho Salvio. Sí, pero ahora sí está derecho, mirá. Mirá, y lo va a buscar al Pepe Sant. Allí va Sant. ¡San! ¡Gol! ¡Gol! El Pepe Sant sigue Lanús buscando goles. Seguimos con River y acá me toca destacar negativamente a la vuelta de Ramón Ángel Díaz en 2001, porque el estreno con carteles hechos de expectativa estuvo muy lejos de lo previsto. Por la primera fecha de la última Copa Mercosur, el gremio se puso tres veces en ventaja en el Monumental en el contundente 4-2. Unos meses después, el millonario se quedó sin cuartos por un solo punto. Mientras tanto, el riojano declaró que el equipo le gustaba. Ya vete para Cardoso, habilitado, Cardoso. Acaba Ortega, poca distancia, Ortega. ¿Tingan el amistoso contra Peñarol? Espero que otra vez recupiera a Polgas el primer momento. River, ¡Gol! ¡Gol! Para liquidarlo, mira para acá Cardoso, levanta para Méndez. Si pasa, está muy sonido. Anderson, habilitado. Anderson, gol de signo. ¡Gol! 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 Caso atípico, pero no único, fue el de Diego Pablo Simeone en Racing, tras ser titular en la derrota de la fecha 5 y técnico en la derrota de la fecha 6. Me quedo con la personalidad de Pasarela y Basile, la capacidad de Biersa, el entusiasmo y la energía de Bilardo, la forma de elegir de Eriksson y los manejos de campo de Mancini. Fue su carta de presentación. Aquel 25 de febrero de 2006, que a priori iba a ser su último partido como futbolista, terminó siendo su primer partido como de tenis. Más ni menos que en el clásico contra Independiente. Con show del Kun Agüero, el rojo se impuso en el cilindro y profundizó la crisis de su eterno rival, que apenas sumaba un punto. ¡Se viene Agüero! ¡Que va a ser Agüero! ¡Gol! ¡Esto es Agüero con Independiente! ¡Gol! ¡Mano a mano con Agüero! ¡Ya faría Agüero! ¡Ya faría Agüero! ¡Gana Agüero! ¡Se viene el segundo! ¡Acá la tiene el Kun! ¡Se viene el segundo! ¡La tiene el Kun! ¡Se viene el segundo! ¡El Kun y el segundo! ¡Gol! Si tenemos en cuenta que el torneo siguiente fue campeón invicto, cuesta imaginar la primera impresión de Julio César Falcioni en el hincha de boca. El emperador arrancó el clausura 2011 con un durísimo 1-4 contra Godoy Cruz, que con un equipazo que terminaría en el podio, dio el batacazo en la bombonera. No me gusta tropezar nunca, pero si sirve para mejorar, sí. Fue el textual del reciente campeón con Banfield tras la goleada sufrida. Mirando al centro, gol. ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol! Allí llega el centro... ¡Torre! Clemente se acerca a Russo para la marca. Allí va Clemente, ya la pelota la tiene Román Clemente, que quiere perder el poder. ¡Viste! ¡Gol! ¡Gol! Allí el despeje de Nico Gabriel Sánchez, el primer central. El que corre es Carleto Sánchez. Y este juega una, juega una, juega una, juega una. ¿Dónde la quiere? ¡Sánchez! Señoras y señores, ¡Gol! Después de muchísimo sufrimiento, Rosario Central consiguió la tan anhelada Copa Argentina y su defensa del título no pudo haber sido peor. Con un referente como Paulo Ferrari en el banco, Sol de Mayo de Viedma del Federal A festejó en Santa Fe. Sabíamos que podía pasar esto. Entrenamos un día y después hablamos en el pizarrón. Es muy difícil. Se justificó el loncho que no lograría ganar ninguno de sus seis partidos como de Tecanaya. Centro, cabezazo, Chaqueño Herrera. Atención señores, centro para Herrera. Riaño. Riaño por adentro, Molina, centro para el Chaqueño. Herrera, sí, 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 Herrera. Riaño, gol. ¡Gol! Maracarne, Inelma, Maracarne. Otro caso de debut clásico fue el de Oscar Malvernat, que en 2002 arrancó su segundo ciclo como DT de Estudiantes. Por la fecha 10 de la apertura, con ambos cómodos en los promedios, pero peleando el último puesto, el lobo se llevó el partido por el desahogo. A nadie le gusta perder con los vecinos. Ahora hay que comerse y no llorar. Declaró Cacho que culminaría su estadía cinco meses después con otra dura derrota contra Gimnasia. Chegará el centro del chino Aquino. Llega para cuatro, Chigol. ¡Gol! Pasó Sanguinetti, va San Esteban al arco. Para marcarlo, para presionarlo, lo tira Pajuelo. No hubo nada, dice el árbitro y se viene Gimnasia con Madrid. Atención con esta jugada, Madrid, 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 Madrid. Que la cuelga, a ver quién le empuja. ¡Gol! El segundo y último traspía internacional a repasar es el de Juan Manuel Asconzabal con Huracán en la Sudamericana 2017. Por la ida de la primera ronda, Deportivo Anzuategui se impuso 3-0 en Venezuela ante un globo desinflado que terminó con 9. Será difícil levantar la serie, pero no imposible. Estimó el Vasco en la conferencia pospartido. Y aunque tres meses después lograrían la hazaña, al DT ya le quedaba poco crédito. A ver Martins, ¡Gol! ¡Gol! Apura Canelón, se equivoca Sosa. ¡Va Canelón! 4 partidos, 5 goles a favor, 14 en contra. El paso de Julio César Torezani como entrenador de Colón no resiste análisis. La única buena fue que en el arranque por la primera fecha de la apertura 2006 se fueron arriba al vestuario contra Independiente que terminó ganando 4-1 en el cementerio de los Elefantes. No hay tiempo que perder, solo trabajar y mejorar de cara a San Lorenzo. Fueron las palabras del huevo antes de caer 5-0 en el nuevo gasómetro. En cuanto a diferencia de gol, el peor caso, como local a repasar, fue el de Patricio Hernández en Banfield que se estrenó en el clausura 2007 cayendo 4-0 en cancha de Racing porque el lencho Sola estaba con obras. Boca venía golpeado del duro desenlace de la apertura 2006 y un mal verano y en la previa el referente pincha soltó. A los partidos hay que jugarlos y eso lo sabe bien estudiantes. El partido se jugó y el debut no fue el mejor. ¡Este es Mare! ¡Lortemann! ¡Qué lío, qué lío, qué lío, qué lío! ¡Hasta que agarra al pelado y es gol de Boca! ¡Gol! Pasó Ibarra. ¿Lo vio Banega? Sí, lo vio Banega. Se viene para acá el negro. Boca quiere el cuarto, Boca quiere el cuarto. ¿Lo encuentra o no lo encuentra? ¡Sí! ¡Gol! Para cerrar, un batacazo en Copa Argentina que auguró lo que sería el ciclo de Alfredo Berti en Belgrano, recién descendido a la B Nacional. Por la segunda ronda de la edición 2019, el recién ascendido a la primera C, Real Pilar, sorprendió al pirata en Cutralco. Nosotros tenemos que generarle expectativa a la gente. Fueron las declaraciones del loco anticipando el inicio del torneo, que solo lo tendría ocho fechas en el Banco Celeste. Real Pilar por el primero, viene el centro, Chimeni para Mianopsa y el cabezazo. ¡Gol!